Hola, soy Rafaela y les contaré cómo trabajamos los proyectos pedagógicos integrados en Colegios PAMER. Este trimestre el proyecto se trató sobre los presidentes del Perú. Empezamos muy temprano decorando el salón y caracterizándonos como los distintos mandatarios que ha tenido el país a lo largo de la historia. A mí me tocó exponer sobre Alberto Fujimori y los aspectos económicos, políticos y sociales de su gobierno. De acuerdo a nuestra profesora Katy, este proyecto es muy importante para conocer la historia y evolución republicana de nuestro país. Y de esta forma evitar cometer los mismos errores y construir un Perú más justo. Finalmente nos tomamos la fotito para el recuerdo y así fueron los PPIs en Colegios PAMER.